Esta campaña en realidad se inició en el 2021, lo que pasa que por ahí la difusión fue toda más virtual porque bueno, estábamos en pandemia, saliendo de la pandemia. Es una campaña que inicia la Comisión Municipal de Discapacidad, que se había vuelto a organizar cuando inició la primera gestión de Gustavo. Era una de las metas que teníamos. Es una campaña donde recolectamos material ortopédico, entiéndase bastones, muletas, andadores, elevadores de inodoros, cabestrillos, inmovilizador de clavícula, botas walker, marcos de lentes, audífonos. Esta campaña nos permite a nosotros poder ayudar a personas que por diferentes motivos, sobre todo porque no tengan obra social o porque no hay condiciones económicas para poder hacerlo, no pueden acceder a esta necesidad o apoyo técnico que tienen. Y bueno, siempre recurrieron a la CESPAL. La CESPAL también en su momento, digamos, tenía un banco de lo que era silla de ruedas y andadores y muletas que con el tiempo, bueno, por diferentes motivos se van deteriorando y se va perdiendo. Y nosotros nos sumamos a esta necesidad y bueno, iniciamos esta campaña. El problema que tenemos es que actualmente tenemos mucha demanda y ya no tenemos material, entonces, bueno, estamos volviéndola a lanzar. Contarle un poco a la población de que todo lo que se recibe se acondiciona. Tenemos las ayudas de las ópticas para acondicionar los marcos de lentes, para, bueno, después hacer el vidrio que corresponde. Se pinta, se arregla, se manda a retapizar. Lo que haga falta lo podemos acondicionar. Se cambian las tope de tinas, bueno, cosas básicas que se desgastan con el uso. Los materiales más grandes, como una silla de ruedas, las muletas, los andadores, los prestamos en comodato. Es decir, que vamos controlando de que se conserven en buen estado y que cuando la persona ya no lo necesita más, lo devuelva y podamos prestárselo a otra persona. En el caso de que hubiera alguna persona que alguno de estos elementos que enumeraste pueda donar, ¿a dónde debe acercarlo? Bueno, nosotros trabajamos en el área de acción social, General Paz 941, o pueden comunicarse por WhatsApp o llamándonos al teléfono de la oficina, que es 3576-15-510-410. Pueden llegarse, decirnos, miren, yo tengo esto, para que nosotros vamos al domicilio y lo retiramos, o pueden acercarlo directamente. Nos gusta por ahí compartir con la persona que nos viene a donar, porque seguro que atrás de cada donación hay alguna historia particular. Así que, bueno, pueden tener esos dos canales, digamos, como para acercarnos a alguna donación.